Y para nosotros es muy importante, todos estos chicos que tengan un espacio donde poder desarrollar, donde poder jugar al fútbol, donde poder moverse, hacer deporte, que tiene que ver también con la vida sana, si se lo podemos dar, bienvenido sea y en eso estamos. Un trabajo fantástico en un lugar de tierra, hoy es un playón donde hay canchas de fútbol, las de volei, piqui volei, quiero aclarártelo que es con la cabeza, la pierna, no es lo mismo, estos juegan mejor que yo, los chicos juegan mejor, pero lo importante es eso, lo importante es el deporte, te integra, te da la construcción de equipo, hace que los chicos en vez de estar en la calle haciendo otras cosas, estén haciendo deporte, le da un hábitat agradable a la familia, al barrio Ramón Carrillo que es donde estamos, cercanía, diálogo, una forma de trabajar todos los días, nos hemos propuesto estos cuatro años que vamos a hacer un trabajo fuertísimo de integración.